¿Por qué tanto interés en que las prácticas profesionales se orienten hacia esas concepciones que no son otra cosa que las estrategias del capitalismo global? Sin embargo, esas estrategias del capitalismo global empezaron a tener algunas modificaciones que se fueron derivando, esas modificaciones, de una gran cantidad de eventos en la sociedad. Dentro de esos eventos que se van dando en la sociedad aparecen las preocupaciones relacionadas con el calentamiento global, por ejemplo, las preocupaciones surgidas de las actividades de resistencia de la sociedad frente a problemas de violación de derechos humanos, frente a la falta de acceso a derechos fundamentales como la salud y la educación y a la organización de la propia sociedad que empezó a poner en tela de juicio la legitimidad de las empresas y de los objetivos de esas empresas. Son grandes movimientos que se dan fundamentalmente durante las décadas de 1980, 1990 y lo que va corrido de este siglo y que empezaron a generar unos climas de inestabilidad a nivel global fueron reconocidos inicialmente por la organización de las empresas que empezó a solicitar de las empresas compromisos con la responsabilidad social como un acto de legitimidad y por otras organizaciones adscritas a Naciones Unidas y otras formas de organización social, organismos no gubernamentales, que empezaron a reclamar que debería haber una preocupación mayor por la sociedad, por las personas, que la preocupación que estaba centrada simplemente en la reproducción del capital. Ese hecho, esos movimientos de resistencia han generado un cambio estratégico en el comportamiento del capitalismo global. Este año, 2020, que será indudablemente un año inolvidable en la historia de la humanidad por diferentes causas, se reunió una nueva versión del Foro Económico Mundial. En esa nueva versión del Foro Económico Mundial, se hizo una evaluación sobre los procesos de dinámicas del capitalismo y como consecuencia de esa profunda evaluación, se dieron cuenta que se estaban generando unas condiciones de crisis global que iban a conducir a salidas seguramente no muy satisfactorias para el orden social y emitieron un documento que estaba recién publicado, un documento supremamente pequeño que se llama El Segundo Manifiesto de Davos. Así como el primer manifiesto fue orientado a definir la empresa, de igual manera, el segundo manifiesto está orientado a establecer una nueva dimensión funcional de las empresas. ¿Y qué es lo que se nos plantea en ese segundo manifiesto de Davos? Lo primero que se nos plantea es que las empresas tienen que partir en su organización, tienen que adecuar su organización y su funcionamiento a tres principios fundamentales. ¿Qué es lo que se nos plantea